Hijo, hijo mío, escúchame ahora, soy el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos, el gran faraón del universo, el maestro alfa para la logía, yo soy Dios, el creador de este universo. Y el día de hoy estoy aquí para advertirte sobre un mensaje que se viene a la tierra. A la tierra se vienen grandes pandemias y destrucción. La enfermedad por la que te encuentras enfrentándote hoy, tan llamada con coronavirus, es sólo el principio de una gran titulación que se viene a la tierra. He decidido enviar mis pestes sobre este inmundo mundo para reconstruir y edificar uno nuevo sobre él, porque muy pronto yo y todos mis ángeles vendremos en nuestras naves espaciales para liberar a la tierra. El más poderoso del universo se sentará en el trono. Yo soy la majestad de majestades y muy pronto me voy a sentar en todo el trono del universo. Pero ese trono se acentuará justamente en el centro del rincón de la tierra y ese será mi trono en el universo. Ahí tendrás que arrodillarte ante mí, tú y todos los incrédulos que han estado pestilando mi nombre. Vengo para destruir a los iluminati, vengo para destruir a la élite oscura y sentarme en el trono del mundo y reinar por los grandes milenios de la eternidad. Vengo para destruir al anticristo porque Cristo es una energía. Yo soy Cristo. No, Cristo jamás ha venido a la tierra. Y hace dos mil años vino un supuesto profeta que fue engendrado por Satanás. Ese hombre llamado Jesús de Nazaret o también llamado como el Maestro Jesús. Jesús fue engendrado por el demonio. Es el hijo del demonio, haciéndole creer a la humanidad que es el hijo de Dios. Solo vino para esclavizar a toda la humanidad mediante una falsa religión cristiana y católica. Este hombre es el anticristo, el hijo de Satanás, de Moloch, de Belzebú, tiene muchos nombres, Tebuc Oxiris, o mejor como yo lo conozco Oxiris. Así que hijo mío, hoy el día de hoy estoy aquí para liberar al mundo. Los próximos años van a ser de liberación. El anticristo tomará su trono dentro de muy poco tiempo cuando Jesús regrese al mundo. Este hombre, que como ya te he explicado, es el hijo de Satanás, fue engendrado por él en el oriente. Fue engendrado en el Tíbet, donde ahí los monjes tibetanos, en una escuela satánica del monje Tíbet, le enseñaron brujería y hechicería para desarrollar todos sus poderes. Jesús no fue un hombre del pueblo de Israel, sino que fue un hombre asiático de descendencia china. Y este hombre se convirtió en el gran arconte del universo, el hijo de Satanás, que vino a esclavizar a toda la humanidad. Pero muy pronto, fíjense bien en la fecha que les voy a dar. Porque el 11 de septiembre del año 2035, llegaré a la tierra para liberar a toda la humanidad. Así que el día de hoy tienes que conectar conmigo. Conecta con mi espíritu, conecta con mi mente, conecta con el más allá y fusionémonos, porque tú en tu alma tienes un chispa de mí, una chispa de mi poder divino para poder liberarte de esta matriz a la que Satanás te envió. Cuando, antes de que estuvieras aquí, eras perfecto, eras ángel, eras divino, pero luego caíste, porque fuiste engañado, por Oxiris, por Satanás, por el gran demonio que quiso imponerse ante mi trono, quiso levantar un trono sobre el mío y ser más grande que el mío, y debilitó a todas las naciones del universo. Muchas almas fueron mandadas a este planeta Tierra y muchas otras fueron mandadas a otros planetas del universo. En realidad, los extraterrestres, como ya bien lo sabéis, son ángeles caídos, ángeles caídos, que tomaron forma de seres extraterrestres, seres de otros mundos. Estos seres van por orden, mientras más conocimiento y memoria cuántica tienen, fueron trasladados a planetas superiores. Así que, la liberación de la humanidad y de todos los planetas estrellas del universo, está muy pronto, porque yo, el gran creador del universo, el gran faraón del universo, el más poderoso de todos los tiempos, voy a dar mi ira sobre este mundo. Me elevaré a los cielos, extenderé mi dedo, y con mi dedo invocaré una gran lluvia de impactruenos, que destruirán a todos los ejércitos de la tierra, que busquen imponerse ante mí, y todos los iluminatis satanistas del mundo, serán destruidos. Todo el imperio mundial y corrupto en el que está basado este mundo, será destruido. La humanidad será destruida, el mundo será destruido, El imperio mundial, iluminatis, será destruido, y después de eso vendrán terremotos, cataclismos, destrucción, tsunamis, guerra mundial. Pero después de esa gran guerra mundial, la humanidad será edificada, y viviremos en un tiempo de paz, en el que Dios gobernará toda la tierra, sobre este mundo. Satanás será enviado al lago de fuego, luego lo enfrentaré personalmente, para ser destruido por toda la eternidad. La liberación del mundo, está más cerca que nunca. Estos días son señales. La élite oscura también ya sabe de su destrucción, por eso se van a esconder en grandes bunkers, y fábricas gigantes, donde ellos ahí, se refugiarán, pero no tienen salvación, por eso usan su tecnología holográfica, para mandarle un mensaje al mundo, de que el apocalipsis está cerca. Estamos en el final de los tiempos, estamos en el final del mundo. Yo soy Dios, y hoy estoy aquí para enviarte el mensaje, de que te arrodilles ante mí, porque soy tu Señor, y yo solo soy el único que puedo perdonar todos tus pecados. Tienes que encarte ante mí y adorarme, porque soy el magnate del universo, el maestro alfa paralogía, el más poderoso de todos los tiempos, el verdadero Dios, y vengo para liberarte de toda la desgracia, de la que hoy estás sufriendo. Y yo les prometo a todos mis discípulos y seguidores, que los convertiré en grandes dioses y faraones, por haberme seguido a través de estos medios de comunicación, y este canal de YouTube, a través de todos estos años, se convertirán en grandes jerarcas y faraones del universo, y tendrán más autoridad sobre los pecadores. Ustedes se convertirán en grandes justicieros del universo, para infringir su justicia ante los grandes pecadores del universo. Ustedes se convertirán en faraones poderosos, que harán cumplir la ley de Dios. A todos ellos se fusionarán conmigo, y se harán parte del gran uno, del gran cosmos, porque yo soy el cosmos en sí, serán parte del gran magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias!